hola hola amigos que más como están saludos bienvenidos a este nuevo vídeo donde cumplan ahí en el título voy a estar dando muy rápidamente mi parte para todos ustedes los resultados mi opinión de lo que acaba de pasar en wwe hell in a cell el pay-per-view más infernal del año y en su edición obviamente de este 2018 en términos generales creo que fue muy buen pay-per-view bastante sólido nos hizo acordar esos pay-per-view de antaño con pocas luchas pero interesantes todas la mayoría de hecho nos removieron eran ocho luchas en el carro oficial y nos terminan removiendo una el kickoff no metieron más luchas creo que estuvo bien pero vamos a desglosarlo muy rápidamente y ustedes ya vieron lo que pasó y voy a presentarle con todo vamos directamente al pre-show o al kickoff en el kickoff pues precisamente nos movieron a lucha por los títulos en parejas de smackdown ya estaba anunciada en el carro oficial o anuncian durante el show pero pues al final no la terminan removiendo el kickoff y creo que divinamente hubieran podido meter otra lucha y está en el carro oficial pero bueno decidieron hacerlo así de todas maneras no estuvo mal me pareció una buena lucha interesante entretenida para darle digamos un abre bocas al pay-per-view pareció buena lucha y un buen desarrollo la gente muy conectada con ambos equipos new day enfrentando al rusev day obviamente acompañados rusev day de la hermosa lana la número uno una lucha entretenida como les digo usted la vieron ahí por las diversas plataformas y yo la vi por youtube pero pues bueno las demás plataformas de wwe pues al final una buena lucha yo me he arriesgado con el rusev day pero al final son los hombres del nuevo día los que retienen los títulos después de un buen de un buen accionar al final pues los hombres del nuevo día retienen los títulos y vamos a ver qué pasa con el rusev day pues ya está confirmado en super shutdown el new day va enfrentar a el nivel de bar en el show de australia vamos a ver qué pasa con rusev day al final pues new day retiene los títulos en una buena lucha entramos como tal al cart oficial y en el open de wwe nos abre con la lucha de hell in a cell match en la que randy orton de viper la víbor se está enfrentando allí el ritmo carismático en una interesante lucha muy buen opener la verdad de un pago por evento que me juicio fue bien entretenido bien sólido este pay per view y que se demuestra que no necesitamos de un montón de luchas para tener un pay per view de calidad este fue bueno algunos picos bajos por ahí como todos los shows como todo en la vida pero pues al final que un término general es un buen show y ya estaba puesto muy interesante la verdad muy bueno que a pesar de que la acción no fue tan rápido pero si fue muy interesante y pues al final también haciendo una muy buena lucha entre jeff hard y randy orton muy buenos spots ustedes lo vieron de los heights ahí fue cuando orton utilizó un destornillador hacia la expansión del óvulo de la oreja de jeff ahí se vio bien bizarro pero pues bueno creo que le dieron ahí dama un poquito buenos spots buen desarrollo y al final pues el spot si me parece un poquito digamos como descoordinado el final un poquito anticlimático a veces lo vieron jeff harry se encarama y el techo de la celda toma impulso sobre una mesa ahí que estaba el cuerpo de randy orton randy orton se quita se quita muy rápido como a destiempo jeff harry tarda como cinco segundos en caer al final pues cae sobre la mesa vacía obviamente la estalla la revienta y pues al final prácticamente el árbitro llama a los médicos y a randy orton lo cubre ahí ante la negación del árbitro pero pues al final 1 2 3 y randy orton se lleva la victoria con un final bastante anticlimático pero creo que en términos de la lucha fue bien interesante vamos a ver si es que esta realidad continúa pues es que aquí ya termina yo le hubiera dado la victoria a jeff harry como lo dije en mis predicciones por ser su primera celda infernal pero pues bueno vamos a ver que hacen generalmente la cel y nasal se utilizan para cerrar rivalidades pero pues bueno vamos a ver si lo continúan al final en una buena lucha y recuerdo también que la celda era color rojo la verdad le dio un toque como más dramático más infernal creo que el del color normal el color metal estaba bien lo que hacer la roja pues se ve más vistosa y demás pero la verdad se digamos normal se ve más colorida por decirlo así más infernal entre comillas en esta celda infernal color rojo en este año pero pues al final randy orton se lleva la victoria sobre jeff harry vamos a ver qué pasa jeff harry sale en camilla y pues de viper randy orton se marcia también golpeado con la victoria vamos a ver qué pasa la segunda lucha de la noche es por el título femenino de smackdown en la que la campeona un charlotte flair la reina de queen se está enfrentando a la muchacha cuatidora de nachas becky lynch de irlandesa hermosa también noche que empezó un poquito lenta pero también me pareció bien interesante muy entretenida la mayoría de la gente con becky lynch o becky balboa como le dicen ahí y pues algunos con charlotte también en el accionar ya sabemos la calidad que tiene charlotte y por la noche al final como les digo empezó un poquitico rara pero pues ya después en términos generales se fue mejorando fue cogiendo más ritmo más accionar muy muy digamos muy buen ambiente en la gente la verdad pues un poquito floja pero pues fue subiendo y después de un buen accionar me sorprende el resultado es becky lynch la que se lleva la victoria con la desarmadora y tenemos nueva campeona femenina de smackdown creo que pues es interesante esto es lo que queríamos ver pero creo que lo hicieron muy rápido yo hubiera hecho que charlotte retuviera el título y para seguir continuando con la rivalidad que seguramente va a continuar pero pues para darle más hype al personaje de becky lynch al final pues no logran somos slam y lo consigue aquí en hell in a cell la verdad yo le había dado la retención a charlotte pero pues bueno creo que es de es totalmente bueno también y el que becky lynch se convierta en la nueva campeona sorpresivamente esto iba a pasar en un futuro cercano al final termina siendo hoy y pues becky lynch la muchacha pateadora de nachas le encanta patear nachas de muchachas se lleva la victoria y tenemos nueva campeona femenina de smackdown al final charlotte le ofrece la mano pero becky lynch se marcha le dice que no me va a robar las candilejas y pues al final becky lynch se lleva la victoria tenemos nueva campeona muy bien por becky muy merecido pero yo le hubiera dado la retención a charlotte para continuar con la realidad un poquito más de high más adelante con becky pero pues no hay ningún problema totalmente merecido becky lynch nueva campeona vamos a ver qué pasa la tercera lucha de la noche con los títulos en parejas de raw los campeones druce mcintyde y dub ziggler el chavo se están enfrentando a decir prácticamente el campeón intercontinental set rollins el arquitecto y el lunático dean ambrose también una lucha muy interesante muy entretenida también cabe mencionar que la lucha les dieron muy buena cantidad de tiempo a todas todas tuvieron muy buena cantidad de tiempo siete como estar en el card oficial el evento un poquito más de dos horas y media dos horas y 40 más o menos y toda la lucha estuvieron muy buena duración esta lucha por litros en parejas de raw de lo mejor de la noche también muy interesante muy buenos spots muy buen desarrollo ya sabemos la calidad de los cuatro después de no de buenos buenas movidas como que se llevaban la cuenta de tres como que no cerca de ganar se salvaban y así muchas cuentas de tres fallidas eso les subió el plus también muy buen accionar y pues al final rollins y ambrose cerca de la victoria pero pues pasa lo que tiene que pasar de ruma que enta y dub ziggler se llaman la victoria retienen los títulos por ahí con alguna trampilla de rudos pero estuvo bien con el clasher prácticamente el finisher de ru el patadón top ziggler aprovecha y prácticamente noqueado uno dos tres y pues yo maquenta y dub ziggler retienen los títulos y más adelante veríamos intervención de los dos equipos al final buena lucha y pues ziggler y drew retienen los títulos esto seguramente va a continuar la siguiente lucha de la noche la cuarta es por el campeonato de la ww y el ww championship en la que el campeón y fenomenal one aj styles la cara que controla el lugar prácticamente se enfrentaba a joe 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 se amó a joe la máquina esa buena de su misión una lucha también entretenida creo que las tres primeras fueron muy interesantes eso también fue buena pero creo que es un poquitico más más abajo que las anteriores pero de todas maneras no decepcionó creo que fue bien lo que se esperaba entre ellos dos y la gente muy conectada samoa joe muy cerca de llevarse la victoria muy buenos spots también entre los dos y buen desarrollo que también empezó un poquito lenta al principio la lucha pero después fue mejorando y pues al final se amó a joe hoy con un final controversial y polémico enganchan el coquina cloche a aj styles aj styles se alcanza a zafarte las piernas prácticamente queda una posición ahí como estilo tablita marina o estilo roll up y pues uno dos tres un final polémico porque aj styles durante el contesto estaba rindiendo con la mano el árbitro no se dio cuenta y pues al final aj styles con las espaldas planas de joe se lleva la victoria y retiene el título creo que es lo correcto y vamos a ver cómo lo manejan en el futuro cercano es interesante vamos a ver qué pasa en el futuro pues ya tiene una lucha confirmada en super short down allá en australia vamos a ver yo creo que está muy bien por aj styles y ya va a completar un año como campeón aj styles cómo pasa el tiempo el fenomenal retiene el título una buena lucha interesante y vamos a ver qué pasa en super short down y como tal qué pasa con la rivalidad y el campeonato al final pues con un final polémico pero bueno mejor el fenomenal retiene el título la siguiente lucha de la noche es la lucha mixta en la que du mis y la hermosa maurice se enfrentaban a daniel bryan y a la hermosa bribella la pareja del si prácticamente una lucha también no fue del otro mundo pero fue bien entretenida le dieron también buena cantidad de tiempo lógicamente y pues aunque no fue la gran cosa si fue muy entretenida muy entertainment y obviamente por el hype de bryan con brie y pues obviamente con el bici y maurice también la lucha pues en términos generales interesante recordemos que el mix pues obviamente traía la victoria de the summer slam y pues lo que vimos en el último smg donde la continuación de la rivalidad ahora involucradas las mujeres la lucha pues no termina siendo la gran cosa pero como les digo fue entretenida y no bajó la vara no bajó el nivel y dejó el show parejo como todo el show en general y pues al final me sorprende el resultado de brian y bribella acerca de llevarse la victoria muy dominantes lógicamente pero pues al final es maurice la que logra hacerle un roll up a bribella 1,2,3 y el miss y maurice se llevan la victoria ya segunda consecutiva sobre brian prácticamente el miss y recordemos que tendrá una lucha en super showdown por una oportunidad al título vamos a ver como lo manejan al final me sorprende el resultado pensé que brian y bribella se iban a llevar la victoria pero pues teniendo en cuenta el booking hacia super showdown creo que tiene sentido pues al final me alegra de que maurice vuelva a ganar un combate hace muchísimos años no ganaba la hermosa maurice sobre bribella y pues al final el miss y maurice se llevan la victoria algo sorpresivo debo admitirlo pero pues vamos a ver qué pasa camino a super showdown entre daniel brian y el miss la siguiente lucha de la noche el pre main event la sexta es por el campeonato femenino de raw la campeona la mujer más mala del planeta roadie ronda rose acompañada de natalia se enfrentaba miss little bliss la diosa lexa bliss acompañada de la hermosa mickey james y también se veía muy linda alicia fox la foxy esa lucha de las 7 del cartel y el kick off de las 8 por decirlo así fue la más baja la verdad ronda rose y le falta mejorar mucho en vender los los golpes y demás le falta todavía digamos más fogueo a ronda ya sabemos que es una atracción y es bueno tenerla como campeona pero aquí el peso de la lucha lo llevó a lexablis hay que admitirlo ronda rose y con sus ataques de estilo mma ufc pero de todas maneras si le falta mucho bagaje a ronda esperemos que luzca mejor porque en este combate si se le vio muy floja otra vez muy forzada nuevamente como en el raw en su lucha de debut pero pues bueno ya sabemos que de a poco se aclimata ronda rose y es una gran atleta obviamente no le queda imposible no le va a quedar grande esto pero pues aquí también si se vio muy forzada y obviamente tiene un estilo más más rápido más recio obviamente total totalmente mejor un estilo ufc pues aquí es doble doble ya lo sabemos alex alici le llevo el peso de la lucha al final pues pasa lo que tiene que pasar obviamente ronda rose y con prácticamente le arranca el brazo a alexa no aguanta el dolor se rinde de una y pues ronda rose y retiene el título totalmente cantado y predecible camino a super show down cada una tiene una lucha interesante una de tres contra tres y la otra con una leyenda y pues al final la lucha la más bajita del kart pero no por eso mala y pues no porque ronda rose hay que lucir un poquito forzada la lucha fue mala de hecho también fue interesante si se le dio un poquito forzada pero de todas maneras no le baja la puntuación prácticamente y el digamos título de parejo a este show en esta lucha al final pues si considero que fue la menos entretenida aunque ronda rose es una atracción y al final en los últimos tramos fue entretenida pero es un poquito baja por la actuación de ronda la más baja de las ocho pero de todas maneras no desentonó al final ronda rose retiene el título y vamos a ver qué pasa en un futuro cercano teniendo en cuenta super show down y el pay per view exclusivo de mujeres evolution también camino a survivor series y en el main event de la noche la séptima de la noche el campeonato universal estaba en juego el campeón de big dog roman reigns estaba enfrentando al monstruo en el banco brown strowman con mick foley ww halfamer mankind prácticamente como el árbitro especial invitado ya lo sabíamos también fue una lucha interesante más que todo por lo que sucedió afuera la acción como tal entre los dos obviamente son luchadores pesados ya hemos visto luchas entre ellos de ambulancias en descalificaciones hubiera una buena realidad por ahí el año pasado la han seguido y la han manejado así pero creo que la lucha en términos generales no fue tan mala y pues ahí al final después de un desarrollo interesante buenos spots de parte de roman y strowman llegan los perros de casa prácticamente dob sigler y drew mackentai después llega set rollins y dean embros empiezan a atacar ahí a las afueras de la celda después empiezan a subir la celda trepar en el techo y pues set rollins y sigler se empiezan a atacar ahí en el filo prácticamente colgados de la celda y pues los dos terminan se lanzan prácticamente entre los dos se golpean el rostro con la celda salen a volar cada uno por su lado y pues la mesa de comentarios de español y la otra ahí se estallan buen spot la gente gritando this is awesome eso les dio mucho el plus a la lucha la verdad quedó un poquito lento un poquito muerto no era tan malo el accionar ya sabemos que roman y strowman son luchadores pesados pero pues bueno eso les dio mucho el hype a la lucha obviamente sabemos que esto iba a pasar con la continuación de la rivalidad y seguramente va a seguir en las próximas semanas y meses también tiene una lucha de tres contra tres en super shot down y pues el spot de rollins y sigler con las mesas fue interesante y pues druma, kentai y ambrose se quedan arriba de la celda en el techo prácticamente se dan y pues quedan noqueados también los dos allá en el techo y rollins y sigler prácticamente noqueados en las mesas y pues de un momento a otro si señores la música de brock lesnar y la bestia encarnada aparece otra vez la verdad me sorprendió pensé que lesnar ya se iba a apartar un rato de WWE con su transición a la UFC pero pues suena la música de lesnar aparece la bestia ex campeón universal con Paul Heyman Brock lesnar prácticamente arranca la puerta de la celda y Paul Heyman ataca a Mick Foley con un spray ahí igual como lo hizo con Reigns and Raw camino a Solution Summer Slam y pues al final sorpresivo Brock lesnar ingresa a la celda ataca obviamente, masacra a Roman y a Braun Strowman, F5 los ataca con la pared de la puerta de la celda, con mesas y demás y pues los termina los dos con F5 prácticamente su grito de guerra y pues Strowman y Reigns quedan caídos Brock lesnar se marcha prácticamente otra vez triunfante la gente más o menos lo recibió bien con el suplex City pero pues algunos también decían o le estaban abuchando porque pues al final la lucha termina sin resultado prácticamente caga el combate y pues la lucha termina como tal sin resultado vamos a ver que pasa obviamente pues Roman Reigns retiene el título y vamos a ver que pasa con el maletín de Strowman técnicamente lo perdería pero yo creo que si siguen con el maletín con Strowman no estaría mal vamos a ver como lo manejan ahí al final si no me esperaba que Lesnar apareciera si fue bien sorpresivo y vamos a ver que pasa con Lesnar muy seguramente esto va a tener repercusiones o vamos a ver que es lo que hacen ahí vamos a ver, estar atentos a como continúa la historia en Raw pero pues al final con la intervención de los equipos Ronin Ziegler Ambrose Drew y pues con Brock Lesnar con Paul Heyman y la lucha sin resultado pues termina el Hell in a Cell el Main Event como tal y pues así cierra el show Hell in a Cell y pues bueno creo que en términos generales fue un show parejo fue un buen pay per view sin necesidad de tantas luchas no nos quieren saturar porque hay muchos eventos seguidos el de mujeres el Super Showdown también camino al siguiente pay per view de octubre en la programación luego camino también a al Survivor Series así que hay mucha saturación y creo que hacerlo de tan cortas luchas fue bueno fue interesante pero pues es mi opinión un show parejo no fue espectacular pero a mi me gustó y fue sólido pero pues bueno es mi opinión déjenme la suya díganme que opinan que piensan y pues nos estaremos viendo mañana con el review de Monday Night Raw sigan ahí conectados suscríbanse comenten y compartan nos vemos en la próxima chao